El antídoto contra este veneno es la publicidad. Denunciar y publicidad. Margarita Robles debe demitir ya que está implicada en los pagos del fondo reservado del CNI o CSI a la Casa Real. Evadió importantes sumas de capitales al igual que Marlaska y su pareja. Ahora protege la cabeza de Sánchez lo mismo que antes la de Felipe González con el Gal. Música